Con la finalidad de brindar agua purificada a los guatemaltecos, especialmente a todas las personas que transitan por la zona 4 capitalina, Ecofiltro inicia la implementación de su programa Agua para Todos en la ciudad capital. Esta iniciativa funciona desde hace un año en la antigua Guatemala. En realidad Mercado24 ya repartía agua de gratis a toda la gente que viniera. El agua aquí es algo que no se cobra porque creemos que es algo esencial. Entonces el unirnos al Ecofiltro y a Agua para Todos era solamente una extensión de lo que ya veníamos practicando dentro del restaurante. Como Mercado24 creemos que Agua para Todos es una iniciativa muy buena y los invitamos a todos ustedes. También restaurantes de la ciudad a que se unan a nosotros y a Ecofiltro para que puedan donar un poco más de agua a todo aquel que tiene sede en la calle. Estamos iniciando aquí en el Mercado24, aquí en 4 grados norte. Este va a ser el primer punto de 7 mil puntos en toda la capital. Este es un proyecto de solidaridad porque nadie debería no tener acceso a agua potable. Aquí con agua para todos siempre va a haber agua pura para todo el mundo. Esta es una época donde que lindo es poder dar y en dar uno siempre recibe mucho más. Les invito a todo el mundo de tener más y más generosidad cada año porque es la única vía que vamos a tener una prosperidad real en nuestro país. Agua para Todos es puesto en marcha en el restaurante Mercado24, ubicado en 4 grados norte en la zona 4. Además, esta iniciativa se busca generar un cambio positivo en la ciudadanía al invitarlos a disminuir la contaminación y promover tanto la salud como el ahorro al poder beber agua purificada gratuitamente. Reporto para mi canal, María René Morales.